Música Quiero compartir con la gente, esto es una verdadera tragedia, el tema del ron falsificada, las empresas clandestinas que fabrican este tipo de bebidas y que la gente la consume, no importa que uno lo diga, parece como si la gente no se entera. ¿Sabes la gente que murió por el consumo de este alcohol que yo le voy a presentar a continuación? Hace unos meses, aquí ese ron, que es ron Don Pablo, ron Don Pablo, fruto de beber ese ron, ron Don Pablo, murieron en San Francisco de Macorís varias personas. El 21 de marzo, el Ministerio Público, junto a Salud Pública, Proconsumidor y el Cuerpo Especializado de Control de Combustible, clausuraron la fábrica que fabricaba, que hacía este ron Don Pablo, eso en el sector Santa Ana, Bávaro, Punta Cana. Entonces, pero el ron había recorrido todo el país. El día 22 de abril murió Antonio Olivares Rojas, de 64 años, producto de ese ron, según las autoridades. Fernando Peña Bonilla, de 42, producto de ese ron, según las autoridades. No, este es de ahora, déjenme con el romo. Y Enrique Reyes Padilla, de 47. Esas son las personas que murieron en abril. En abril. Entonces, la policía allanó ese lugar y el propietario de ese negocio se entregó a las autoridades, el señor Pablo Tejada Restituyo. Tengo entendido que ya el señor Pablo Restituyo está libre, es lo que me han dicho. Bueno, pues ahora resulta que otro ciudadano bebió el mismo ron. Ese ciudadano que el director nos ponía en pantalla, responde al nombre de Félix Manuel Rodríguez Santos, el chino. El chino falleció. La certificación médica, que también le he compartido, dice lo siguiente. Mediante la misma, hacemos constar que el señor Félix Manuel Rodríguez Santos, de 53 años de edad, quien, conceptualmente, con primer ingreso en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paul, de San Francisco de Macorís, tenía los siguientes diagnósticos. Síndrome posparada respiratoria, intoxicación con por metanol, intoxicación por opiáceos. Este señor, esto fue el día 22 de junio, en San Francisco de Macorís, ingresado. Y ahora lo que tenemos después, lamentablemente, para don Pablo es su acta de defunción. Don Pablo fallecía. El acta de defunción de don Pablo, esto era una certificación del momento en que estaba ingresado. Y según el acta de defunción, él falleció en el día, vamos a ver, aquí tengo, ayer, porque apenas hoy. Él nació en 1964, este señor, Félix Manuel Rodríguez Santos. Y aquí está, por metanol, parada cardiorrespiratoria, la intoxicación por metanol, efectivamente, consumo de sustancias tóxicas. Esta es una sustancia tóxica, tenía otras complicaciones también, este señor, 23 de junio 2022. O sea, este señor falleció producto del consumo de la bebida, según los datos que tengo. Está verificado, he conversado con una autoridad que tuvo a su cargo la atención. El colmado, el local que presentábamos ahí, señor director, el local que presentábamos es el colmado donde él compró ese ron. ¿Cómo llegó ese ron ahí? ¿Cómo siguen consumiendo el ron don Pablo la gente? ¿Cómo? Desde donde estaba la fábrica hasta allá. Porque vi que fue desmantelada, según los reportes que tenía, desmantelado. Aunque también me hablaban de un local, no sé, en San Francisco de Macorís, también desmantelado. Entonces, este es el colmado, nada más que el colmado, donde él compró la botellita de ron don Pablo. Y ustedes ven el resultado. Yo lo estoy diciendo aquí, porque la gente quizás ve, escucha y ya sabe, está claro que nosotros, así como no podemos ir a buscar una visa a un patio, y la gente va a ir buscando una visa a un patio, no podemos comprar un ron que no conocemos. O sea, que eso no tiene certificación, no tiene registro sanitario, no tiene nada. Señor, eso es muy peligroso. Se está jugando la vida. Con las fábricas clandestinas. Entonces, este señor, yo he conversado con una persona que estuvo vinculada al trabajo de todo este caso, y me ha reportado, así obtuve los datos, y por eso se los comparto. Vamos a la pausa, señor director, brevemente. Y estamos regresando de una vez. Las bandas en Haití. Vamos a conocer un poco lo que ha sido la historia de estas bandas. Voy a hablar con alguien que ha estado en Haití muchas veces, que ha conversado, que tiene bastante información, pero además, vamos a mirar quién es ese dominicano que ha aparecido ya diciendo todas esas cosas. De hecho, tenemos acceso, aparte de sus declaraciones, en esta mirada a un sujeto que se escapó de República Dominicana por cometer otros delitos hace poco más de 10 años. ¿Qué es la historia de la República Dominicana?